Salúdame a Neth Puguru, dile que la amo, dile que la amo. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, su primer amor. Es callada, coqueta, tímida, inocente, tímida. Nada, es que sí le pusieron desde donde no me la sabía. Gracias. Yo te ayudo. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, suba la mano y siente que me extraño. Me abraza, me besa y empiezo a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así. Muy bien, hasta yo te doy el punto a ti. Hasta yo. No, yo te lo quiero dar a ti. Aquel no, porque me lo pusieron. ¿Sabes, mi hermano? Me cantaste tan bonito que hasta el bar recapacito. Punto para Paul. Hasta hoy me diste de dónde. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?